Rebeca de Alba defiende a capa y espada a Rafa Márquez. ¿En serio? La presentadora de televisión fue cuestionada sobre el asunto ese de los señalamientos que enfrenta el futbolista, por supuesto lavado de dinero, luego de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos pusiera en duda los orígenes del capital de sus empresas y de su fundación Rafa Márquez. Y aquí su respuesta. Son personas que toda la vida se han manejado con rectitud, con honestidad, y que nada, es raro meterle las manos al fuego por personas, ¿verdad? Pues yo por ellos, ahora sí que cuatro manos. Piensa que nada más estuvimos el grupo que abrió de unas chicas y una servidora cuando yo pensé que íbamos a estar todo el elenco precisamente porque era para mí un respeto para los...